Duermes bajo celeste algodón Bailan las hojas, los párpados filtran el sol Resplando fino hace un sonido Más limpio o lejos de cualquier abismo Sobre tu cama verde Duermes Se perdieron entre tantos árboles Los problemas no saben por dónde ir Y quisieras olvidar cómo se regresa Más limpio o lejos de cualquier abismo Más limpio o lejos de cualquier abismo y y y y y y y y y se perdieron entre tantos árboles los problemas no saben por dónde ir y quisieras olvidar cómo se regresa sé que llega otra letra